¡Hey chicos! Mi nombre es Ken, sean bienvenidos a un nuevo video, uno rápido que lo voy a subir. Estaba preparando otro, pero empecé a ver múltiples comentarios sobre un tema de que Sony es una empresa racista y que están retrasando el anuncio del PS5 porque no tienen nada, no han hecho ninguna consola de nueva generación. He querido hablar de este tema, pues dije ya el video que estoy preparando para mañana. No sé de qué canales vendrían este tipo de comentarios, o si es que es solo un canal, no sé. Pero ya, es obvio, cuando montones de gente llegan a comentar la misma tontera en mis videos es porque vieron contenido de otra persona y solo vinieron a repetir como loros. Entonces, para quienes tienen estas dudas, vienen las aclaraciones respectivas. Número 1. PlayStation es una empresa racista. Mira esta publicidad del PSP, ¿no? Una chica blanca sosteniendo del mentón, o una chica de color. Prueba definitiva. Ok, esta es una publicidad del 2006. Holanda. Única y exclusivamente salió en Holanda esta publicidad. Y nuevamente en el 2006. La idea de la publicidad no era promover la supremacía blanca o algo así. La idea era mostrar a las dos chicas peleando, porque el concepto de la publicidad era vamos a tener dos modelos, dos colores de PSP, ¿no? Y como que son dos iguales que están peleando para ganarse la venta. Obviamente, fuera de contexto, la gente lo interpreta mal. Y por eso Sony, ni bien sacó la publicidad, la retiró ese mismo año. La retiró y se disculpó. Nuevamente, esto pasó solo en Holanda. Ok, y no es que la empresa estaba queriendo promover ninguna supremacía blanca. Como torpemente he visto personas comentar. Te escoges algo que pasó y lo sacas de contexto de una forma tan... ¡Wow! Luego de ello... ¡Oh! ¿Pero qué hay de saber que Sony bromeó de Obama? En 2014, la vicepresidenta de Sony Pictures estaba hablando con un productor en una conversación privada, mandándose mails. Y ahí empiezan a hablar de qué deberían preguntarle a Obama en una reunión que iban a tener con él. Entonces, una de las personas dice deberíamos preguntarle si quiere financiar películas. Y otra persona dice, no, probablemente no lo va a hacer. Deberíamos preguntarle si le gusta The Jango. El otro dice, ah, este, 12 años de esclavitud. Y el otro dice, ah, no, el mayordomo. Ok. Empiezan a bromear con respecto de que a Obama, porque es de color, le iban a gustar solo películas relacionadas a la esclavitud y cosas así. Comentarios totalmente fuera de lugar. Pero que fueron hechos por una empleada de Sony. Y que la empleada obviamente se disculpó y dijo, bueno, sí, esto es una conversación privada, pero aún así acepto si es real, pido completamente disculpas, etc. Ya, un humor muy negro. Allá ustedes, como quieran juzgar a la señora, pero a culparle a Sony e inclusive a PlayStation, por algo que una empleada ha hecho. O sea, el día de mañana, digamos, mi editor hace algún comentario que se hizo homófobo. Ah, ya, el Ken que es homófobo. Ken, o el canal. Uf, prueba definitiva y contundente. Otro comentario es, y este sí es un poco válido. ¿Por qué Sony anuncia el evento del PlayStation 5 el 29 de mayo y luego lo cancela tres días después? ¿No? Porque del 29 al 30, 31, 1 de junio, anuncian que cancela. Y si es que no han visto noticias, les entiendo que no entiendan, valga la redundancia, pero basta ir a Google, ver una cronología de los eventos y darte cuenta por qué. El señor Floyd, George Floyd, falleció el 25 de mayo. Sí, efectivamente. Sony hizo su anuncio nuevamente el 29. 25. El 26, hay protestas pacíficas en la ciudad donde él falleció, en Minneapolis. 27, hay más protestas pacíficas en otras ciudades. No, la gente solo salía con pancartitas, se tomaban las manos, nada. De ahí, el 28, en Minneapolis, solo en esa ciudad, la cosa se salió ya de control. Empezaron a quemar edificios. Trump mandó a la Guardia Nacional por petición de el gobernador de ese estado de Minnesota. El 29, el oficial que asesinó al señor Floyd fue arrestado. El propio 29, Trump, hizo comentarios en Twitter de que está en contra de los saqueos que ocurrieron solo en Minnesota. El 29, empezaron a radicalizarse también las protestas en otras ciudades. Recién. ¿No? Lo que empezó el 28 en Minneapolis, el 29 se empezó a radicalizar y el arresto del oficial que asesinó al señor Floyd no calmaron las protestas? Por desgracia. No calmaron. Eso es lo que nadie se esperaba, ¿no? Entonces, las protestas gradualmente se hicieron más grandes en más ciudades y más terroríficas. Entonces, ahoritas, primero de junio, ni siquiera ahorita, ya estamos en dos. Primero de junio, Trump mandó a la Guardia Nacional al resto del país. Y el primero de junio, desde el primero de junio, Trump está amenazando con que si no se calma a la gente va a sacar al ejército. Por eso. Por eso Sony canceló. Por eso múltiples compañías han cancelado un montón de cosas. Ok. Entonces, por eso. Así de simple. No es una conspiración. Ahora de que Sony no tiene preparado nada. Nada. Por Dios. Sony estuvo pasando comerciales hasta el primero de junio, el día que decidieron cancelar. Estuvieron pasando comerciales del evento del PlayStation 5 en cadenas grandes como ESPN. Entonces, nadie gasta millones de dólares haciendo publicidad en un canal para luego decir, hoy sabes que no vamos a presentar nada porque realmente no tenemos nada. Estuvimos gastando millones de dólares solo para para despistar a la gente. Obviamente, las compañías han estado trabajando en los juegos durante años. Microsoft presentó a muchos multiplataformas hace un mes aproximadamente. Son multiplataformas porque también van a salir en PlayStation 5 algunos de ellos, pues. Es absurdo esto. Ya estamos cayendo en lo que es casi que una conspiración, una teoría conspirativa. Todo porque ganar visitas, monetizar, diciendo oh, Sony es una compañía racista. Yo creo que estamos cayendo un poquito abajo ahí. Así que, bueno chicos, hasta ahí concluye el video.